Muy buenas gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta es la segunda parte del primer vídeo que hice sobre el kit de supervivencia. Básicamente yo tenía un pouch o un bolsito de estos que van al Zintu y en el primer capítulo dije a toda mi comunidad que dierais ideas en los comentarios de qué meteríais en el kit. Hoy voy a mostrar pues todas vuestras ideas, todos vuestros elementos que he ido metiendo en este kit. Básicamente han pasado dos semanas, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que he subido este vídeo a diferencia del otro pero allá vamos, os voy a mostrar todos los elementos. Y sí, si estás viendo este vídeo sin haber visto el otro, te recomiendo que vayas al vídeo que te dejaré por aquí arriba en una etiqueta o por aquí abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos. Este es el pequeño pouch. Me habéis pedido que meta un filo. En debate entre unos y otros he metido la Leatherman porque muchos decíais mete un cuchillo, mete una navaja pero ha ganado la mayoría por mete una multiherramienta, una navaja pequeña. He metido esta multiusos, ¿vale? Que ya la conoceréis, que es la multi que yo tengo. Así que llevaría esto como filo principal. Después también un compañero dijo que metiera una hoja con mis datos médicos, ¿vale? Y he creado esto que pone en caso de rescate. Aquí básicamente tengo mi grupo sanguíneo, mi edad, números de familiares para llamar y poderme socorrer. Bueno, básicamente una serie de datos como el DNI, datos médicos, alergias, etc. De tal forma que si me tienen que dar una medicación o lo que sea, lo tengan todo resuelto en este pequeño papel y no tengan que estar preguntando a familiares, etc. Vamos a seguir. Lo he metido todo al tuntur, lo he metido todo aquí a saco. Aquí llevo un recipiente bastante pequeño en el que llevo gel de manos que básicamente es alcohol. Esto sirve para desinfectar, para limpiarse las manos, etc. Es súper útil y en vez de meter alcohol he preferido meter esto ya que para heridas creo que es muchísimo mejor. También llevo aquí yodo, ¿vale? Esto es yodo, no es povidona yodada, es yodo. Y es un desinfectante que va genial. Agua oxigenada también estaba en la lista. Yo la llevo con varias vueltas de cinta americana. Básicamente porque la agua oxigenada no puede estar en un envase que sea transparente ya que no le puede dar la luz. Entonces he aprovechado el doble uso. Un chico, un compañero del canal, dijo que metiera un smartwatch. Yo no tengo ningún smartwatch así que he metido este pequeño reloj que tengo que es la van 2 o no sé qué de Xiaomi. Que es como una pulserita, ¿vale? Esto digamos es lo que va en la pulsera. Y básicamente esto te dice la hora, ¿vale? Te mide las pulsaciones, mide los kilómetros y está bastante bien. También si tienes el móvil cerca, pues te llegan las llamadas, los mensajes, etc. No voy a comprar un smartwatch para meterlo, pero sería muy buena idea. Y si es un smartwatch bueno, con una tarjeta SIM, podríamos incluso realizar llamadas. Una bolsa Zip es fundamental. Si es de un litro mejor, así podemos meter el agua y nos aseguramos a la hora de potabilizarla. Y bueno, es algo que en todos los kits tiene que haber. Al igual que la manta térmica, la típica manta de emergencias, también tiene que estar en todos nuestros kits de supervivencia. El material que os estoy mostrando han sido ideas vuestras. Pensad que yo no he metido nada que haya sido idea mía. Todo esto es cosa vuestra, o sea, es vuestro kit de supervivencia. Yo básicamente me he leído los comentarios, me he hecho una lista aquí en una libreta y me he confeccionado el kit. Una vez termine de dar la explicación, diré en qué lo mejoraría yo, qué elementos sobran o qué elementos faltan. Seguimos. Una bolsa de basura súper grande, de 100 litros, es un gran aliado para poder refugiarse. Ya que es un plástico muy grande, que junto a unas cuerdas, pues será genial para hacer un refugio, un chubasquero, cualquier tipo de toldo improvisado para la lluvia. O para estar impermeabilizados. Aquí tengo puntos de sutura. Esto me lo dijo un compañero, puntos de aproximación o cinta de aproximación. Esto está muy bien también. Vale, gente, es que se me había terminado la batería de mi cámara pequeña. Así que este plano de aquí, en el que veis el equipo, ahora es distinto. Bueno, he puesto mi cámara reflex. Así que seguimos. También he metido papel de aluminio. El papel de aluminio es genial, ya que te puedes fabricar un recipiente en el cual puedes hervir agua. Y yo creo que está muy bien. Además, lo puedes utilizar para hacer señales lumínicas. Puedes hacer varias cosas con papel de aluminio. Incluso es conductor. Así que con pilas de una linterna, etcétera, podríamos iniciar un fuego. Y no sé, papel de aluminio yo creo que está muy bien. Y ya por descontar, las pastillas potabilizadoras de marca Oasis, que yo siempre incluyo en mis kits. Pues sí, en un montón de comentarios habíais dicho pastillas potabilizadoras, pues aquí están también. Y recuerdo que cada pastilla potabiliza un litro de agua. Así que si tenemos, por ejemplo, una bolsa de medio litro, tendríamos que partir la pastilla por la mitad. Es súper importante ya que estas pastillas incorporan cloro o lejía. Que es lo que hace que el agua quede completamente desinfectada. Vale, aquí es donde viene a lo mejor un poco la crítica, ¿no? Me habéis dicho que meta paracor, cordino, soga... Bueno, un montón de tipos de cuerda distinta. Yo meto cuerda de nylon, ¿vale? Es un referente, no quiere decir que llevara esto. Llevaría seguramente muchísima más cuerda. No llevo paracor porque el paracor es una cuerda que es bastante cara. Y realmente yo aquí en casa no tengo paracor, ya que para mis salidas, para hacer prácticas de supervivencia, me basto con esto. Y sí que es verdad que en una situación de supervivencia llevaría paracor, porque es una cuerda que la utilizaría en una emergencia. Como digo, no la voy a comprar para meterla aquí en el kit. Así que os imagináis que esto es paracor y estamos todos contentos. Me habéis dicho que meta una linterna. Linterna frontal. Hay un pequeño debate. Yo soy más de frontal. Yo soy más de un frontal. Incluso, mira, me lo voy a poner. Yo soy más de un frontal y así tener las manos disponibles. Porque si tengo que ir con la linterna en la mano, pierdo lo que sería una mano. Si me resbalo, pues hay menos posibilidades de que me pueda sujetar. Si tengo que estar trabajando con un cuchillo o lo que sea de noche o en el refugio, pues me va a faltar una mano, digamos. Y el frontal es bastante más grande. Sí que pierdo espacio, pero creo que es muchísima mejor opción. Además, hay frontales más pequeños que este, pero es lo mismo. No voy a gastar dinero en hacer un vídeo explicativo. Que básicamente lo que a mí me importa es que a todos vosotros os sirva toda esta información. Poder dar ideas para que vosotros mismos podáis confeccionar vuestro kit. Ya que este es el tercer kit que subo yo en mi canal y este kit lo habéis formado todos vosotros. Algodón carbonizado en un tarro bastante pequeñito. El algodón carbonizado te sirve porque con una chispita de un ferrocerio o de un encendedor, enseguida lo tenemos todo prendido. Así que está muy bien, ocupa muy poquito. Yo lo llevo en una caja de plástico, pero en una bolsa así pequeñita valdría igual. Una brújula, sí. Una brújula es que hay que llevar una brújula siempre. Esto me lo habéis dicho. Lo mejor es llevar una brújula de regla con su limbo móvil, etc. Pero dado que el kit es bastante pequeño y simple, le he metido una brújula de botón que son bastante malas estas brújulas. Yo metería una brújula con regla, pero esa vuelta mucho más. Esta brújula va por inducción. O sea, va como al vacío. Y son malas porque les entra aire y entonces pierden, digamos, lo que es el norte y señalizan mal. Para tener algo en el kit está bien. Me habéis dicho encendedor, soplete, mechero soplete. Yo he metido un clipper de toda la vida y un mechero soplete que es este de aquí. También chocolate, caramelos, azúcar, súper importante. He metido dos caramelos porque chocolate no tenía en este momento, pero metería también chocolate o una barrita energética. También me habéis dicho papel y lápiz. Así que he cogido el típico lápiz que es de carpintero, que son más gruesos, menos improbable de que se rompa. Y con la navajita, con la Leatherman lo afilaríamos. Y aquí tengo el papel con celo por encima. ¡El melocotón, chavales! ¡El melocotón! También he metido un ferrocario que es muy chiquitito. Mirad, os lo voy a enseñar para la gente que no lo sepa. Un ferrocario básicamente es una cosa que saca chispas. ¿Vale? Y podemos iniciar un fuego, ¿vale? Con esto tan pequeño. Esto, si le metemos la hiesca carbonizada, el algodón carbonizado, con cuatro chispas se iniciaría. También me habéis dicho que meta cerillas antitormenta. Yo de cerillas antitormenta no tengo. Como no quería meter cerillas por tema de rascador, de que se te moje, etcétera, he metido una mini antorcha que si queréis, si veo que en comentarios está bastante botado, puedo mostrar cómo hacer estas mini antorchas, que la verdad que son con cera y son increíbles lo que aguanta. O sea, esto es mejor que cualquier tipo de cerilla. Lo prendes y con esto te puedes ayudar de hacer un fuego. Una vela de parafina o una vela cualquiera es fundamental, ya que si tienes que utilizar la manta térmica, si estás entrando en síntomas de hipotermia, pues la vela, o sea, es lo que va a hacer el antes y el después, el estar más calentito con la manta, etcétera. O sea, es que eso, hice un vídeo en Andorra en el que lo explicaba, en el que lo mostraba. Incluso hice otro vídeo en codo bastante antiguo con mi amigo Dani, ¿vale? Un saludo Dani, si me estás viendo, en el que probamos una manta térmica, con velas, etcétera. Os voy a dejar las etiquetas por aquí arriba, ya que me hace gracia porque es un vídeo bastante antiguo. Y habríamos finalizado el material del kit, habíamos finalizado todo el equipo, pero esto es el equipo que yo tenía en mano. También me habíais dicho que metiera una venda como esta que tengo aquí, ¿vale? Yo la meto en el kit tranquilamente, lo que pasa es que no la quería cortar para hacer un vídeo, o sea, no quería cortar un trozo, así que os lo muestro ahora. Me habíais dicho también de meter alambre, ¿vale? Alcohol, yo he metido el gel este de aquí de alcohol y algo de algodón. También faltaría algo de algodón, ¿vale? Para heridas, para inundar un fuego, etcétera. Yo veo que el kit está muy bien, que está bastante completo, o sea, lo habéis completado muy bien. He dejado unas dos semanas, como he dicho al principio, para que todos dierais ideas en los comentarios. Creo que ha salido un buen kit. Esto ha sido como un reto, como una prueba que tenía ganas de hacer. Y básicamente yo añadiría un silbato, ¿vale? Un pito de toda la vida, de estos de emergencias que son de color naranja, por si te despeñas, si tienes que llamar la atención, etcétera. Creo que estaría muy bien. Es algo que no habéis dicho en comentarios y por lo demás creo que está muy bien. Si se os ocurren más ideas, como siempre, dejadlo aquí abajo en comentarios. Yo estoy encantado de responderos, de obtener más conocimientos de todos vosotros. Y como siempre, somos una gran comunidad y unos con otros vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir formando todos juntos. Yo al principio no tenía ni idea de nada de todo esto y poco a poco he ido aprendiendo conocimientos para poder realizar salidas a la naturaleza con más seguridad. Que realmente lo que a mí me gusta es coger la mochila, ir a hacer una ruta por la montaña y pasarlo en grande. Todo esto básicamente es una ayuda por si nos pasará cualquier tipo de situación de emergencia, etcétera. Ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo, este segundo capítulo y este final. Y como siempre os digo a todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima compañeros! ¡Suscríbete al canal!